La vez que Fortnite desafió al imperio de Apple Fortnite, el popular Battle Royale de Epic Games, es sin duda uno de los videojuegos más populares a nivel mundial y recientemente tuvo el valor de desafiar al gran imperio de Apple y Google en la compra y venta de aplicaciones para teléfonos inteligentes e iniciar una batalla que está afectando a los fanáticos de ese juego. El jueves 13 de agosto, Apple decidió eliminar Fortnite de su tienda de aplicaciones por violación expresa de las pautas de pago de la App Store, según informó la empresa en un comunicado. Google, el otro gigante del mercado de aplicaciones para teléfonos inteligentes, también desapareció el popular videojuego de su famosa tienda Google Play. Apple y Google tomaron esta decisión radical. Luego de que horas antes, Epic Games, la compañía desarrolladora de Fortnite, habilitó una función de pago directo en el famoso juego, para que sus usuarios no tengan que tramitar el reembolso de sus pedidos en App Store o en Google Play Store. Con la función habilitada por Epic Games, los jugadores pueden beneficiarse de un mega descuento permanente de hasta el 20% en la compra, con dinero real, de complementos cosméticos para el juego o en la adquisición de los V-Bucks, la moneda virtual que se utiliza en Fortnite. Epic Games señaló, Actualmente al utilizar las opciones de pago que ofrecen Apple y Google, estas empresas cobran una comisión del 30% en las transacciones realizadas dentro de sus plataformas, y en ellas no aplica nuestro descuento del 20%. Fue la habilitación de esta función de pago lo que enojó a los gigantes Apple y Google, pues obviamente los llevaría a dejar de percibir millones que ya ganaban por la comisión que cobraban por cada compra realizada al interior de Fortnite. Y no es cualquier cantidad de dinero. Recordemos que Fortnite fue el videojuego gratuito que más dinero generó en 2019. Según la empresa especializada en análisis de la industria del videojuego SuperData, Fortnite ingresó 1.800 millones de dólares el año pasado. Además, en mayo de 2020, Fortnite anunció que tenía más de 350 millones de jugadores registrados, y que en abril los jugadores pasaron más de 3.200 millones de horas en el juego. Después de que su principal juego fuera desaparecido de las más populares tiendas de apps, Epic Games respondió emprendiendo acciones legales contra Apple en un tribunal de California, Estados Unidos, con las que pretende poner fin a las restricciones anticompetitivas de esa compañía en los mercados de dispositivos móviles. En la demanda de Epic Games contra Apple, se puede leer, Apple se ha convertido en lo que una vez criticó, el gigante que busca controlar los mercados, blocar la competencia y reprimir la innovación. Apple es más grande, más poderosa, más arraigada y más perniciosa que los monopolistas de antaño. Pero, ¿qué pide específicamente Epic Games en su demanda? Bueno, el objetivo de Epic Games respecto a la demanda persigue las siguientes cuatro respuestas por parte de los juzgados. Que Apple tome todos los pasos necesarios para frenar, según Epic Games, la conducta anticompetitiva y restaure la libre competencia. Que Apple emita una declaración en la que reconozca que sus políticas contractuales han ido en contra de la ley y no pueden ser aplicables. Que se aseguren todos los medios necesarios para prevenir y remediar la que, según Epic Games, es una conducta anticompetitiva de Apple y que se produzca cualquier atracción que la corte estime necesaria. Además de la demanda, Epic Games respondió a Apple de una forma más divertida, a través de un video en el que parodia una famosa y vieja publicidad de la marca de la manzanita. Los creadores de Fortnite se basaron en el video de 1984 que Apple usó para promocionar la salida de la Macintosh, en el cual aseguraban que gracias a ellos, 1984 no sería 1984, haciendo referencia a la obra de George Orwell. Para este pequeño clip, Epic Games usó una técnica similar, con un mensaje que dice al final, Epic Games desafió el mercado monopólico de la App Store. En venganza, Apple bajó el Fortnite del Apple Store. Únanse a la lucha para evitar que el 2020 se vuelva 1984. El video se volvió viral rápidamente, con los fanáticos de los videojuegos del estudio publicando en redes sociales y usando el hashtag FreeFortnite. Además, Epic Games envió un mensaje avisando que todas las compras realizadas serán guardadas hasta que el problema esté resuelto. ¿Qué pasa mientras continúa la disputa entre Apple, Google y Fortnite? Bueno, si ya tenías el juego instalado, podrás seguir jugando, pero no recibirás nuevas actualizaciones, ya que estas también llegan a través de la App Store o Google Play. Además, Epic Games destaca en su página dedicada al movimiento FreeFortnite, que cuando se libere el segundo episodio de la temporada 4 de Fortnite, no se podrá jugar ni en iOS ni en Android, debido al bloqueo. Si no lo tenías, en el caso de Android, puedes descargar la aplicación desde la página oficial de Epic Games. Si eres iOS, suerte para la próxima. Esperamos a ver si se logra resolver este importante enfrentamiento entre Fortnite y los gigantes tecnológicos Apple y Google. Mientras tanto, puedes disfrutar de ese juego también en otras plataformas como PlayStation, Xbox y PC. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para enterarte de todos los videos nuevos. Gracias por tu apoyo.